Colocamos la polea arriba, utilizamos el agarre individual y lo tomamos en agarre prono, llevamos al codo al torso e iniciando desde la altura del pectoral y manteniendo ese codo bien pegado al torso realizamos una extensión de codo hacia abajo, regresa al punto inicial y repite el movimiento, recuerda mantener 1 o 2 segundos la contracción.